Y... estoy muy nerviosa. ¿Cuánto mides? Un 1,75. Ah, tú tranquila, tú tranquila. No te preocupes, esto no... Cuéntanos un chiste, venga, para relajarte un poquito. Un niño que le dice a su madre, mamá, mamá, los perros pesan, y dice la madre, no, hijo, dicen, todos me acaban. Sola, mirando televisión, estaba súper aburrida. Eran más de las diez, nadie en casa, es raro, pero estaba sola. Y casi nunca lo estoy, pero esa noche era distinta. Vale. Ya. ¿Qué podrías hacer en un escenario? Patinar. ¿Sabes patinar? ¿Sobre de ruedas? Sobre de ruedas, sí. Sensual. No vete la cámara, no te interesa, no te preocupes. No te desechaste, ¿verdad?